Estamos por fin cumpliendo una deuda que teníamos como salteños. Vamos a hacer la apertura de sobres para la licitación de la construcción de la Casa Güemes, del Museo Güemes, perdón, en la calle España. Así que bueno, esta es una obra anhelada. El gobierno ha puesto todo para hacerlo. Ya se ha expropiado, se ha comprado la casa hace un tiempo. Y bueno, hoy ya terminado el contrato que tenía el concesionario, empezamos ya con este sueño de cumplir, de tener que Güemes tenga nuestro museo, que va a servir para que todos los niños, todos los visitantes, toda la gente, comprenda y conozca la gesta histórica de nuestro querido Héroe. ¿Con qué fondos? ¿De dónde se consiguieron? Bueno, esto es parte del programa del desarrollo del turismo sustentable, que es un programa que estamos trabajando con el BID. Es un programa cinco años, de 57 millones de dólares todo el programa, de los cuales la provincia pone el 40% y el BID de 60. Así que bueno, esto es una de las grandes partes, una de las grandes patas que teníamos de trabajar sobre nuestro gran Héroe. Ignacio, ¿cuántos se presentaron de oferentes, en este caso, interesados en hacer la obra? Bueno, habían adquirido cinco pliegos y se presentaron tres oferentes, y que bueno, estamos a la espera de abrir las ofertas. El presupuesto oficial es de 8.200.000 pesos, y la obra va a contar con un plazo de 10 meses. Esperamos poder estar iniciando los trabajos a fines de agosto, y para poder estar inaugurando este gran museo, como decía Nano, mediados del año que viene. ¿Qué órbita va a funcionar este museo? Eso va a estar dentro de la órbita del Ministerio de Cultura y Turismo. Estamos trabajando este programa, como comentaba Nano, de desarrollo turismo sustentable. Es un programa que se trabaja en forma coordinada a través de la subsecretaría de financiamiento, tanto el Ministerio de Cultura y Turismo y también el Ministerio de Ambiente. En este caso es un proyecto de la Dirección de Patrimonio, el cual no solamente consta de lo que va a ser la obra de infraestructura, de la refacción de la casa, sino también de todo lo que es el guión museográfico y montaje. ¿Qué es lo que va a ser el guión museo? ¿Qué es lo que va a ser el guión museo? ¿Qué es lo que va a ser el guión museo? ¿Qué es lo que va a ser el guión museo?